Vas a negar que me quisiste, es tu derecho pero no es tu verdad Yo te besé las cicatrices, mi alegría conquistó tu soledad Tanta historia que llevamos en las manos, tanto que besé tus labios Hoy pretendes enseñarme a olvidar, si me amaste como nunca habías amado Como ahora has olvidado, esos años que te di Hoy me vuelves un fantasma en tu pasado, pero si dormí a tu lado y temblabas junto a mí Contaminas a tu alma con apnecia, no es buena la anestesia si te duele el corazón Si te has vuelto a enamorarte, felicito, pero eso es tan poquito Pa' borrar un gran amor Si me amaste como nunca habías amado Como ahora has olvidado, esos años que te di Hoy me vuelves un fantasma en tu pasado, pero si dormí a tu lado y temblabas junto a mí Contaminas a tu alma con apnecia, no es buena la anestesia si te duele el corazón Si te has vuelto a enamorarte, felicito, pero eso es tan poquito Pa' borrar un gran amor Si te has vuelto a enamorarte, felicito, pero si dormí a tu alma con apnecia, no es buena la anestesia si te duele el corazón